Hola que tal amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde te encuentres, recuerda que sé Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella es el signo de Leo, cariño, como estás, espero que estés muy bien, vale mi leoncito, suscríbete, comenta, comparte un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante, tenga mucho cuidado con las estafas Leo, yo por YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal, lo único que dejo en la descripción de cada lectura es mi correo, si te interesa lo que es una lectura personal, te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto, si no pues bendiciones, si me quieres apoyar, donde pones me gusta, no me gusta y un corazoncito con una S, que es el super gracias o el super stamps, mi leoncito, Richard hay música, claro que hay música cariño y viene con reflexión Leo, con reflexión, porque como eres tan intensa, tan intenso para toda mi comunidad latina, cariño, orgulloso y orgulloso de ser latinoamericano y también vosotras latinoamericanas, cariño, orgulloso y orgullosa, lo que voy a decir es una bomba, cariño, una bomba de tiempo, pero va a ser reflexión, cariño, va a ser reflexión, vale, aquí no estamos para atacar a nadie, aquí está para buscar ese punto, ese puntito de intermedio, para buscar lo que es un equilibrio, cariño, queremos amor y paz para la comunidad latina y para el mundo, muy bien cariño, vamos a ver, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi leoncito, carta guía, carta consejo para mi leoncito, pero ya veo por ahí los comentarios, Richard, viniendo de ti, viniendo de ti, Richard, seguro que algún veneno botarás por ahí, no, voy a ser bueno, aunque no lo crea, voy a ser bueno, Leo, oye de verdad que mal concepto que tiene de mí, me dicen corazón de melón, a ver, esto está prendido porque lo había apagado, a ver un momento, si está prendido, vale, porque lo había apagado, lo siento, dice, la luna, cariño, la luna, la luna nos hablan, posiblemente tu preocupación más grande para ti está relacionado con la familia o con los hijos, hay algo que te está diciendo tu intuición, cariño, hay algo que a lo mejor tú estás recibiendo como una revelación, como un sueño, puede ser que muchos de vosotros también están lidiando con un cáncer o simplemente, cariño, es una semana de discusión, discusión, vale, porque la luna también nos hablan, cariño, que se sacan las garras ahí y tú como buen león, como buena leona, cariño, no te quedas atrás, no te quedas atrás, tienes mucho carácter para algunas cosas, para otras cosas, no, muy bien, vamos a continuar, signos, Richard, para otras cosas que no tengo carácter, cariño, que te van las momias, cariño, por qué no lo dejas a tu ex, por qué no cambias página, es esto, pasas página, te sale lo que es un cáncer, te lo confirmó, y cierras con un piscis, te enseño las cartitas, cariño, voy a darte lo que es iniciales, vale, corazón, te felicito, que bien actúas, corazón de melón, hoy por Dios, hoy como están las redes sociales, se están reventando, sinceramente, pero no se preocupen, aquí está Richard para dar paz, Aquí está Richa para dar paz. Luego del sermón que les daré, se darán cuenta de muchas cosas. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen? La letra K, de kilo. La letra F. Ay, por Dios, cariño, ¿cómo te sigue el Kevin? Otra vez la letra F. Por Dios, seré masoquista. Me dicen, ¿quieres hacer un viaje de amor o vas a hacer un viaje de amor? Es Semana Santa, cariño. Te me vas de vacaciones. Hay una persona que intenta acercarse a lo que es a tu vida. Alguien que estaba distanciado. La letra A. La letra D y la letra R. Muy bien, Leo. Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir el oráculo para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, corazón. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Siento, mi querido leoncito, que en estos momentos estás en una faceta de filosofando, ¿vale? Estás filosofiando, cariño. Estás preguntando por qué pasan estas cosas. ¿Por qué ahora me busca? ¿Por qué de repente las cosas han pasado como han pasado? ¿Por qué no me valoran en ese trabajo? ¿Por qué no me llaman de esta empresa? Estás preguntando, preguntando, preguntando. Te estás comiendo la cabeza. El número 31 tiene un mensaje muy especial para ti. Y si tú te das cuenta, no sé si se mira muy bien en esta cámara, detrás hay un símbolo de interrogación. Entonces, y detrás está lo que es el sol, tu elemento, Leo. Mientras que tú te estás preguntando el por qué de las cosas, estás tan centrado o tan centrada en ese problema, cariño, estás dejando pasar muchas oportunidades en tu vida. Cariño, lo hecho está hecho. Si no funcionó esa relación, pues simplemente corazón a otra cosa mariposa. Si a lo mejor de repente no te llaman en ese trabajo, en esa empresa, tienes que buscar otra oportunidad. No te comas la cabeza, Leo. Es que ya pareces cáncer ya. Ya pareces cáncer, cariño. Lunática y lunático. Muy bien. Vamos a ver otro mensaje del oráculo. Vamos a ver que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi leoncito. Que Dios universo me ayude para mi leoncito. Que Dios universo me ayude para mi leoncito. Me dice, límites, cariño, límites. Tienes que poner límites a algunas personas, cariño. Personas que a lo mejor de repente ahora se dan cuenta que tú eres especial. Personas que a lo mejor de repente quieren tomar tus propias decisiones. Personas que a lo mejor de repente te exigen ya que tú tomes también lo que es una decisión. Pon tus límites. Pon tus límites, ¿vale? Que se deje de ser tan confianzudo. Vamos a ver. A ver, ¿qué me dice el cuenco tibetano para vosotros con mucha fe? Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, leoncito. Siento un géminis muy fuerte. Muy bien, muy bien. Leo, la primera imagen que he tenido ha sido muy impactante, te soy sincero. Pero muy impactante, cariño. Es como si hubiera lo que es una reunión de brujas. De brujas. No digo que tú seas una bruja. Algunos sí, seguro, ¿vale? Pero no la mayoría. Pero he visto mucho cabellos, cabellos, cariño. Pero no eran cabellos cargados. Eran así como, como había poco pelo. Había poco pelo, cariño. Y estaban rodeados. ¿Por qué te digo como si fuera una reunión de brujas? Porque estaban vestidos como brujas. Como brujas, mi leoncito. Entonces, puede ser, puede ser, cariño, que exista una persona que a lo mejor quiere recuperarte o quiere atraparte, cariño, ¿vale? No vaya a ser que esté utilizando algún tipo de magia, algún tipo de encantamiento o endulzamiento, corazón. Hay una persona que está haciendo algo para poder atraparte otra vez, mi querido leoncito. Lo siento decirte esto, cariño. Me ha sorprendido, te soy sincero, ¿vale, Leo? Me ha sorprendido lo que yo he visto, corazón de melón. Es muy curioso porque ver eso tanto como si fueran brujos o brujas que te rodeaban, cariño. Brujos o brujas que te rodeaban. Muy bien, vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué más me quieren decir. Es que ha habido más imágenes, pero ahora me he vuelto en blanco. No sé por qué esa imagen de los brujos y de las brujas me ha impactado demasiado, cariño. Demasiado me ha impactado. Claro, también he visto seres de luz, muchos ángeles. Ah, sí, ahora ya me acuerdo. Es como si hubiera lo que es una gran embarcación. Es que me quedo mudo ya. Puede ser un barco, una lancha, etcétera, etcétera. Y te rodeaba muchos peces, muchos delfines, delfines. Te rodeaba muchos delfines. Entonces, siento corazón que posiblemente una persona del signo Pisces o una persona del elemento agua o algo relacionado con los delfines te van a estar acompañando en tu camino, relacionado con los sentimientos. Te van a estar apoyando también. Es lo que he visualizado, ¿vale? O puede ser los seres de luz. Puede ser los seres de luz, mi querido leoncito, que te está acompañando, que está contigo en estos momentos. Vamos a ver cómo están tus energías. A ver, cariño. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para Leo. Que Dios Universo me ayude para Leo. ¿Cómo están sus energías? Que Dios Universo me ayude para Leo. ¿Cómo están sus energías? Vamos a ver, corazón. A ver. Tenemos lo que es la carta del dos de oros. La carta del cuatro de oros, cariño. La carta del siete de oros. La carta del cuatro de copas. Y cierras con la carta de la reina de bastos. Siento, mi querido leoncito, que al final tu esfuerzo, tu dedicación va a dar frutos, ¿vale? Relacionalos de una forma general. Puede ser que va a dar frutos, de repente, en el trabajo, la comunicación, en el amor, etcétera. Porque mira, la carta del dos de oros, la carta del cuatro de oros, la carta del siete de oros. Hay una evolución, Leo. Hay una evolución. Entonces, si en este momento de repente me dice, Richa, tengo un trabajo. Ese trabajo no me da el dinero como yo estoy esperando. Poco a poco va a haber un cambio. Va a haber un crecimiento. Puede ser de repente con tu ayuda o con la ayuda de los demás, pero va a haber un cambio. La carta del cuatro de copas y la carta de la reina de bastos, cariño. Hay una persona mayor, mayor, que viene a hablar contigo posiblemente para que deas una oportunidad a una persona X. O a lo mejor de repente esta persona mayor te va a decir, piénsatelo muy bien antes de tomar lo que es una decisión relacionado con los sentimientos, cariño. ¿Quién te dice a ti, mi querido leoncito, que a lo mejor de repente, yo que sé, tu madre te dice, mira, Leo, no te metas con el Kevin, Leo. Es horroroso, es horrorosa, Leo. Ahora no lo ves porque estás enamorado o estás enamorada, pero no te conviene. Pobre los hijos. O a lo mejor, yo que sé, viene tu ex-suegra o tu ex-suegro a querer hablar contigo para que le des una oportunidad a su retoño, cariño. Vamos a continuar, ¿vale? Esa es tu energía. Vamos a ver cómo están las energías de la persona de tu interés. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Por eso me salía, pon límites, pon límites, cariño. Dile, ¿ahora qué? ¿Me buscas? ¿Ahora quieres que yo vuelva con tu hijo o con tu hija? Antes, ¿qué hiciste? ¿Me echaste? ¿Me echaste de la casa, vale? Ay, de verdad, corazón. Esto es peor que la rosa de Guadalupe. Por eso que te dicen intensa. ¿Es esto? Por eso que te dicen intensa. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dice? La carta del rey de oros. La carta de la reina de oros. La carta del diez de espadas. La carta del diez de bastos. Y cierras con la carta del dos de bastos. Y veo esa bruja, mira. Veo esa bruja. ¿Lo ves o no lo ves, Leo? ¿O no quieres ver? ¿Lo ves o no lo ves? Una bruja aquí. Hay alguien que quiere convencerte, cariño. Y es por magia. Y es por magia, cariño. Mira, te quiere convencer. Si tú me dices, Richard, este personaje cambia, no cambia. Mira, no cambia. Porque tenemos aquí lo que es la carta del diez de espadas, cariño. Hay mucha manipulación también de parte de una mujer, me dicen. Cabello blanco, me está diciendo. Con textura gruesa. O puede ser un hombre también, cariño. Recuerda que en cuestión de energía no clasifica género, ¿vale? Siento que hay una persona que también lo manipula mucho lo que es a la persona de tu interés por la parte del dinero. Entonces, puede ser que a lo mejor parte de su familia no está de acuerdo de que tú empieces una relación o una nueva historia de amor con él o con ella también. Puede ser el caso, ¿vale? Pero, sin embargo, cariño, yo veo que la otra persona o va a hacer algún tipo de endulzamiento o va a ser hasta lo imposible. ¿Para qué? Para que tú lo deas lo que es el sí, cariño. Ay, por Dios, Leo. Te noto que estás, te noto como que estás, como si fueras lo que es la manzana de la discordia, cariño. La manzana de la discordia. Alguien te busca. La familia te busca. Sus amigos te buscan. Por favor, dale una oportunidad, Pepe Lucho. Leo, dale una oportunidad a la Lupe. Y tú, pues, vas a estar un poco melancólica, triste. Ay, de verdad. Debería darle lo que es una oportunidad. Bueno, Richard, aunque tú me digas que a mí me gustan las momias, Richard, que soy una arqueóloga, es buena persona. Cada vez que yo digo arqueóloga, cariño, cada vez que yo qué sé, lo digo algo malo a tu ex, me atoro. Voy a tomar mi agua. Eso te pasa, Richard. Muy bien, ya está, corazón. Entonces, siento, siento, mi querido Leo, que te van a tratar a los sentimientos, ¿vale? Te van a trabajar a los sentimientos. Y no vaya a ser que tú vas a caer redondito y redondita, corazón. O a lo mejor de repente este chico o esta chica te viene a contar su problema, su vida. Decirte, me va mal. No soy feliz. Tú te vas a poner un poco melancólica, melancólico. Richard debería volver. Lo voy a apoyar, Richard, etcétera, etcétera. ¿Y quién piensa en ti? Es que de verdad, para algunas cosas no reaccionas. ¿Quién piensa en ti, Leo, sinceramente? Ahora está pensando en él o en ella. Bueno, Richard, me puso los cuernos solo tres veces. Me ha dicho que la cuarta no va a pasar. La cuarta no pasa, Richard. Le voy a dar una oportunidad. Ay, de verdad, sinceramente. Richard, me ha dicho que le espere 20 años. Solamente son 20 años, Richard. Aunque yo me quede como la loca del muelle de San Blas. Me da igual, Richard. Solo son 20 años. Por amor, lo voy a hacer. Leo, recupera tu poder. Recupera tu trono, Richard. Richard, este chico mucho me mira. Este chico mucho me coquetea. Pero no me dice nada, Richard. ¿Qué está pasando? Pues díselo tú, Leo. Díselo tú. Oye, ¿qué está pasando? ¿Te gustó o no te gustó? Bueno, Richard, yo soy mujer. No puedo decir esto. O sea, para algunas cosas el feminismo viene en alto. Y para otras cosas no, cariño. Si te gusta un hombre, pues díselo. Oye, los hombres también necesitamos que nos hagan mimos. Que nos hagan cariño. Oye, tú, Pepe Lucho, me encanta tu mirada. Yo qué sé. Pareces un felino. Y yo me siento como un conejo. Como una coneja. Soy tu presa. Soy tu presa, Pepe Lucho. Cómeme. Cómeme. Cariño, a los hombres también nos gustan. De verdad esto. Es que de verdad. No, Richard, yo soy mujer. Para algunas cosas el feminismo en el alto. Sinceramente. Y para esto no. Ay, de verdad. ¿Quién les entiende? A ver, chicas, pónganse las pilas. También nosotros queremos que se nos declaren, cariño. Que nos digan, me gustas mucho. Te amo. Me encantan tus ojitos hechiceros. Me encanta tu aliento a limón. Yo qué sé, cariño. Algo. Vamos a ver. Economía. Vamos a ver, mi leoncito, mi leoncito. Economía. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude. La carta de la sacerotisa. La carta del diablo. La carta de la torre. La carta de la templanza. Y la carta del juicio. Vas a hacer cambios en el trabajo. Te vas a reinventar. Vas a tomar lo que es una decisión. Ya lo vienes pensando hace mucho tiempo. Porque tenemos la carta de la sacerotisa y la carta del diablo. La carta de la torre. La carta de la templanza. Y la carta del juicio. Vas a tener el apoyo de los demás. O tus seres de luz, cariño. Veo ángeles. Veo personas que han llegado a lo que es a tu vida para poder ayudarte. Corazón de melón. A ver, Richard. La música. Tienes razón. Tú has escuchado la música de Thalía. Mujer latina, corazón. Richard, ¿por qué esa música, cariño? Bueno, tú has escuchado las redes sociales. Cómo están reventando, ¿no? Piqué ha dicho, cariño, que prácticamente los latinos no tenemos tiempo. Estamos todo el día metidos en lo que es en las redes sociales. Que eres muy intensa. Muy intenso también, cariño. Bueno. La reflexión de esto es, mira, mi querido Leoncito. En primer lugar, Leo, nadie estamos preparados para una separación. Nadie, corazón. Y muchas veces, como no estamos preparados para una separación, pues, las cosas se salen de contexto. ¿Vale, cariño? ¿Por qué te digo? Porque sé que ahora en este momento, pues, la comunidad latina, pues, ha reventado. ¿Vale? Ha reventado. Pero yo quiero que tú hagas una reflexión, Leo. Haz una reflexión. Cuando dos personas se conocen, cuando dos personas empiezan a convivir, se supone que en algún momento ha habido amor. En algún momento ha habido química. Ha habido lo que es feeling, cariño. Y entonces uno no está pensando cómo actuar, cómo reaccionar cuando el día, el día que se acabe esta historia. Porque no pensamos en eso. No pensamos. ¿Vale? Aquí, aquí, cariño, y no es porque yo quiera defender ni a uno ni a la otra persona. Aquí, como han estado en ese proceso de separación y todavía están en ese proceso de separación, han estado estirando la cuerda, estirando, 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 y al final, pues, se ha roto la cuerda. Se ha roto, cariño. ¿Por qué? Porque los mensajes subliminales de Shakira, la cual lo admiro, cariño, y estoy muy orgulloso de Shakira porque es latina, cariño, y otro, Piqué siguiéndolo lo que es el juego. Entonces, ¿por qué? Porque están en ese proceso de ruptura, en ese proceso de dolor, cariño. ¿Vale? Shakira sufriendo por su mundo, Piqué sufriendo también lo que es en su mundo. Cada uno sufriendo en su lugar. Cada uno. No, Richard, a Piqué no se lo nota, cariño. Cada persona carga su cruz a su manera. No quiere decir que esta persona sea lo que es un témpano de hielo, cariño. Entonces, lo digo sobre todo para tener la paz. La paz, corazón. ¿Vale? Yo creo que este chico en estos momentos está nervioso. Es normal que en algún momento de repente diga lo que es un comentario fuera de contexto. Porque, cariño, yo me pongo en su lugar. ¿Vale? Cuando estamos en lo que es en las redes sociales, una persona pública como él, le llegan tantos comentarios. Lo habrán dicho de todo, menos bonito. Lo habrán dicho de todo, menos bonito. No es que lo justifique. No es que lo justifique. Cada relación, cada pareja es un mundo, cariño. Y no conocemos lo que pasa detrás de la puerta. Cada relación es un mundo. No lo justifico, no lo critico, ni a Piqué ni a Shakira. A ninguno de los dos. Simplemente ellos están en un proceso de separación. Hay dolor. Hay mucho dolor aquí, cariño. Entonces, yo lo que pienso es que en un futuro ellos se van a reconciliar. Quizás no para que vuelvan como pareja, pero sí como amigos. Sí como amigos. Porque ellos son almas gemelas, cariño. Ellos son almas gemelas, ¿vale? Entonces, un día se abrazarán. Un día llorarán. Un día mirarán todo lo que ha pasado como un recuerdo. Y ya está. Y ya está. Es así. Es parte del aprendizaje. Es parte de la evolución. Pero no se sientan ofendidos, no se sientan aludidos a mis intensos, a mis intensas. Yo soy latino como vosotros, cariño. Y tómenlo simplemente como algo que pasó porque las circunstancias apremian, ¿vale? ¿Por qué las circunstancias apremian, cariño? Porque hay mucha tensión entre ellos. Hay mucha tensión. Y es normal que este chico pues esté tenso, esté nervioso también. Pero no quiere decir que vaya en contra de toda la comunidad latina, cariño. No es esto. Simplemente hay que comprender. Hay que ser un poco más empático, cariño. Yo me pongo en su lugar. Yo me pongo en su lugar los miles de mensajes que lo llegará. Lo pondrán, pero a cuadritos. A cuadritos, ¿vale? Yo sé que a lo mejor de repente ha tenido su culpa, ha tenido sus cosas. Pero eso es un problema de ellos como pareja. Como pareja. Pero como son personajes públicos, pues las cosas se salen de concepto. Es esto, ¿vale? Tampoco voy a decir de que Shakira no ha ayudado en esto. Los mensajes subliminales, cariño, no te piques. Pero bueno, es parte del aprendizaje, es parte de la evolución. Es así. No, no hay que meter más cizañas. No hay que meter más cosas negativas en esta historia. Al contrario, hay que derramar toda la bendición para nuestra adorada Shakira y también para Piqué. Hay que enviar toda la bendición del mundo. No todos los europeos piensan mal de nosotros. No todos los ingleses piensan mal de nosotros. No, cariño. Simplemente las cosas se han salido de contexto. Es así. Lo digo. Y mira, que yo ni lo conozco. Vivo lo que es en Cataluña, ni tampoco conozco a Shakira. Vivo lo que es aquí en Barcelona, en Cataluña, cariño. Pero yo me he topado con personas muy buenas aquí. Catalanes muy buenos, cariño. También los hay malos, ¿vale? Pero los de lejitos, de lejitos, cariño. De lejitos. Es esto. Pero yo siento que es un momento de estrés. Es un momento de estrés. Y a veces las palabras salen y se transcriversan. Es así, cariño, ¿vale? Entonces, mi comunidad latina, bendiciones para todo el mundo. Bendiciones para todo el mundo. Piensa que este chico en estos momentos también está cargando una cruz. También está cargando, cariño. Es así. Es esto, ¿vale? Nadie se está preparado para una separación. Muy bien, las características. ¿Richard la música? Vale. Hoy por Dios leo. Me ha alargado. La música es de Thalía. Es así. A ver un poquito de agua. Vale. Vengo de raza y de palmera. De campo y del abriego. De caña y de madera. Mi orgullo es ser latino. De mar y cordillera. Ardiente como el fuego. Soy sangre de mi tierra. Me gusta. No me gustan las palabras que faltan a la verdad. Llevo cantos en el alma. De amor a la libertad. Y si entrego mis pasiones. No hay barreras para amar. Cuando son dos corazones que se entregan de verdad. Algo así, ¿vale? Vengo, vengo, vengo de caña. Vengo, vengo, vengo del sol. Vengo, vengo, tengo, tengo en el alma. Ritmo, ritmo, rimo y sabor. Ya estoy re buena. Ya está. Ya estoy re buena. Ya está. Talía, cariño, salúdame. Vamos a ver las características. Así que amor y paz. Es esto, cariño. Y nos guste o no nos guste. Por nuestras venas también corre. Sangre española, cariño. ¿Vale? Es así. Las cosas como son, cariño. Muy bien. Que Dios Universo nos ayude. Que Dios Universo nos ayude. Que Dios Universo nos ayude. Muy bien. Me dice, para muchos de vosotros hay una persona que está un poco indiferente contigo. Hay una persona que a lo mejor no quiere hablar contigo. Está un poco, yo qué sé, de los nervios. La carta de las espadas. ¿Existe una persona, cariño, que te está siguiendo los pasos o hay una conexión entre vosotros dos? Esta persona puede ser de elemento aire o cualquier otro elemento. Puede ser de piel blanca, cabello claro. Puede ser que tenga canas. Tiene el cuello largo, cariño. Está muy delgado, muy delgada. Su trabajo está relacionado en un trabajo familiar, pero también puede ser un carpintero. Puede ser un soldador. Puede ser también lo que es un profesor. La carta del Tres de Copas, cariño. Te noto lo que es en reuniones, en fiestas. Me están diciendo. En esa reunión, en esa fiesta, va a haber lo que es una declaración. Hoy, por Dios, cariño. ¿Qué harás en Semana Santa? ¿Quién como tú que puede salir de vacaciones? Pero yo no puedo. ¿Vale? Muy bien, mi leóncito. Bendiciones de corazón. Te quiero. Hasta la vista. Se ve.